Voy a hablarles de un hombre sincero En la vida nunca habrá otro igual Trabajador y muy honesto Ha luchado por un bienestar A los pobres y todo el pueblo Nuestra patria quiere ayudar Con su corazón y valentía Representa el cambio nacional El recorre día tras día El país para un cambio lograr Yo lo digo con mucha alegría Mi confianza se supo ganar Andrés Manuel López Obrador Tú eres un héroe nacional Yo lo digo con el corazón Nuestra patria sabes tú amar Creo que hablo con la razón Nos unimos por este ideal Ese cambio ya no representa Hoy en día ni el PRI ni el PAN Si Zapata en vida estuviera También quisiera un cambio lograr La confianza tenemos bien puesta De que México va a progresar Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Tú eres un héroe nacional Yo lo digo con el corazón Nuestra patria sabes tú amar Creo que hablo con la razón Nos unimos por este ideal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.